Ahora conocerá usted un proyecto artístico impulsado por una conocida marca de tenis que tiene dos objetivos, promover la cultura, desarrollar la creatividad de los mixtecos y sobre todo ofrecer una fuente de trabajo. Mi compañero y amigo Alberto Tinoco nos tiene la investigación. Alberto, buenos días. ¿Qué tal Miguel? Un gusto acompañarte en Primero Noticias. En medio de la pobreza, en medio del olvido, una comunidad, una pequeña comunidad de la costa chica de Oaxaca, de indígenas mixtecos, ha logrado preservar sus tradiciones, ha logrado preservar su arte popular. Esta es la historia de Pintando Pasos. Hay quienes buscan en el mar peces para pescar y alimentar el cuerpo. Pero también hay quienes pescan en el mar colores para pintar y alimentar el alma. Son los tintoreros, que ordeñan al caracol púrpura para teñir madejas de hilo de algodón. Se trata de una técnica prehispánica, que extrae la tinta de este molusco y la deposita sobre el hilo, que al entrar en contacto con el aire y el sol poco a poco, se convierte en un tinte púrpura único en el mundo. Es una tradición milenaria, aquí de Pinotepa de Don Luis, es el único pueblo también que trabaja con tinte de caracol. En mi caso mi abuelo fue tintorero, él se hacían ocho horas caminando de aquí a Huatulco para poder pintar sus hilos de caracol. Las madejas de hilo púrpura son utilizadas por las mujeres maestras en el arte del art de cintura, una artesanía única, ancestral, de la costa chica de Oaxaca. El hilo caracol púrpura lo llevan al mar, allá lo pintan, los pintoreros son los que van allá a pintarlos. Ataviadas con el Pozo Huanco, la vestimenta tradicional de la mujer mixteca, estas artesanas se han organizado para preservar la tradición de los textiles con hilo de caracol púrpura y otros tintes naturales extraídos de la corteza de los árboles. ¿Usted aprendió de su mamá? Sí, de mi mamá. ¿Y su mamá de quién aprendió? De su mamá también, de mis abuelos. ¿Y seguramente su abuela aprendió de...? Sí, así es. ¿Así se ha pasado de generación en generación? Así es. Y es bonito para no perder la cultura de nuestro pueblo. Y mientras las mujeres tejen, los hombres se dedican a grabar sobre jícaras. Es un arte popular que ha pasado de los abuelos de los abuelos a los padres y a los hijos de los hijos, y así de generación en generación. Veía cómo grababa mi papá, ya agarraba sus herramientas y ponía a dibujarme también sobre la jícara y fue, bueno, fue como aprendí poco a poco a grabar la jícara. Y todo sucede en un pueblo, olvidado por el progreso de apenas 6.000 habitantes. Tierra de artistas y artesanos, en donde se habla más el mixteco que el español, en donde parece que las nubes acarician las montañas, espinotepa de Don Luis. Aquí empezaron los primeros grabadores de jícaras. Se trata de un fruto que nace y se desarrolla en los árboles de la región. Graban con un instrumento llamado gubia, de manera espontánea una iconografía sorprendente, en la que se plasma la flor y la fauna del lugar, que representa la cosmogonía mixteca. Y estos mitos y leyendas han pasado de padres a hijos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. ¿Y te gustaría que ellos grabaran también? Pues sí, porque cuando ellos sean grandes, pues me gustaría enseñarles lo que sé, ¿no? Que eso es un privilegio para mí. Orgullosos de sus raíces, los jóvenes grabadores mixtecos de pinotepa de Don Luis se organizaron para reivindicar su arte y su cultura. Pues más que nada por la necesidad de poder plasmar parte de lo que es la cultura de pinotepa de Don Luis. Con el apoyo de una de las empresas fabricantes de tenis más conocidas del mundo, desde hace varios años han desarrollado un proyecto único en su tipo, Pintando Pasos. La evolución de las cuencas de la jícara al pasar a tela es como un... No lo pueden creer que esto suceda. ¿Por qué? Porque permanece. No estamos interrumpiendo nada. Le estábamos dando otra plataforma para que esto se vaya al mundo. Ellos siguen permaneciendo mixtecos, conservando sus tradiciones, permaneciéndolas en un lienzo y es como andar jícaras por todas partes, pero en lugar de la jícara anda un par de tenis. Esa es la trascendencia. Y aunque puede parecer sencillo, con mucho esfuerzo estos jóvenes mixtecos han llevado su arte y la riqueza de la iconografía en jícaras a la loneta de un par de tenis, lo que ha llamado poderosamente la atención. Parte de los conocimientos se adquieren de boca a oídos, de oídos a las manos y de las manos a los ojos del mundo en este caso. Mañana, Pintando Pasos, llega al Museo Nacional de Antropología e Historia. Amanece en la comunidad de Pinotepa de Don Luis, mientras en los altavoces del pueblo suena la noticia. Nuevamente estamos informando a la comunidad de Pinotepa de Don Luis que la Asociación de Grabadores Mixtecos Unidos presentará una exposición en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. En su pequeño taller, entre decenas de pinceles y pinturas a base de goma, elaboradas especialmente con pigmentos importados de Suiza, los grabadores mixtecos no se detienen. Siguen pintando pasos. La verdad yo estoy muy feliz, es lo que siempre he soñado y la verdad nunca me imaginé llegar a pisar al Museo de Antropología. Y ahora voy a llegar ahí. Estos jóvenes artistas cuentan con libertad absoluta para elegir el tema, con todo aquello que florece en su mente o que se esconde en su corazón. Y me dices que todo va saliendo de tu imaginación. Sí, pues todo está en la imaginación. Pero su iconografía está íntimamente ligada a sus raíces mixtecas y por eso mantienen una relación permanente con las fuerzas de la naturaleza. Que forman parte de los mitos y leyendas. Creencias que alimentan la vida cotidiana de la gente de las nubes. En el mundo mexeco se habla mucho de los nahuales, que es como un espíritu guía de cada individuo. Y es lo que se plasma. Son leyendas, cuentos, mitos, creencias personales. Improvisan paletas con lo que sea. Vezclan colores y desarrollan el tema según su imaginación y su estado de ánimo. Así lo hicieron sus abuelos o sus padres, con los grabados en jícara. Así lo hacen ahora ellos, pintando pasos. Esto es una manifestación nueva, innovadora. Donde dos productos o dos elementos, objetos, ya no vuelven a ser igual. Tanto por una parte la jícara y otra parte el tenis. Entonces es como una unión de una esencia nueva que se va a conocer y se conoce por todo el mundo. A diferencia de otros colectivos de arte popular, los grabadores mixtecos unidos han logrado ser autosuficientes. Reciben el 100% de lo que comercialmente genera su obra. Más que la satisfacción de exponer en un lugar tan importante como es el Museo Nacional de Antropología, es la satisfacción de tener un empleo, vivir del arte y que sea redituable el trabajo artístico. Desde que empecé el proyecto, ha producido alrededor de mil pares de tenis, irrepetibles, arte-objeto con la firma del autor, como cualquier obra de arte. Es un arte-objeto utilitario, lo puedo utilizar, y una vez que se me gasten los tenis, lo puedo marcar, ya tengo una obra de arte firmada y fechada por el autor, pieza única. Que además de eso lo avala un discurso, una iconografía y una justificación de cada artista. Todo el material es proporcionado por la empresa que apoya desinteresadamente el proyecto Pintando Pasos, que además dispone de los canales de distribución y toda su logística para promover su obra en México y otros países como Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, haciendo de su arte local un arte global. Ellos han venido marcando la pauta. No se le exige, no hay obligación. Ellos pintan calidad y nosotros manejamos toda la logística. Y estos indígenas mixtecos defienden su trabajo como una expresión legítima de arte popular que va más allá de una artesanía. Un cuadro nada más se exhiben, nada más en galerías. Y un tenis es un arte ambulante, ahora sí que anda caminando por todos lados. Esa es la diferencia. Lo que estamos haciendo es una pieza única, va firmada por el autor y no se repite más esa pieza. Mientras, en Pinotepa de Don Luis, nadie sabe si el día de mañana estos niños indígenas mixtecos que ahora juegan serán los próximos en seguir Pintando Pasos. Autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México inauguraron la exposición Leyendas Mixtecas a través de Pintando Pasos. Lo que queda claro es que su arte es extraordinario y tiene una herencia de muchísimos años y hay una permanencia de su conocimiento, de su cultura. De pronto, se apagaron las voces y se escucharon los cantos de la gente de las nubes en su lengua mixteca que resonaba en la capital del país desde Pinotepa de Don Luis. Cada artista nos iba contando las leyendas mixtecas a través de su obra representada con una iconografía única plasmada en un par de tenis. Conocimos las manchas del ocelote cuando el señor del monte castigó su soberbia y le pintó manchas negras de zapote. Descubrimos por qué los granos de maíz son de diferentes colores. Hace mucho, cuando fueron robados por los loros se les impuso un castigo con un rayo de fuego que dejó marcas de colores en las mazorcas. Conocimos por qué el toro fue seducido por el diablo y en castigo Dios les puso cuernos y cola. Y qué decir de la leyenda de las aves que antes no tenían colores hasta que Dios hizo que los peces de colores salieran del mar y se convirtieran en pájaros. Y más allá de ver, nos pusimos a mirar por qué la culebra se convirtió en iguana, por qué el león se convirtió en rey o de dónde viene la sirena de mar o por qué un cometa cayó sobre Oaxaca. En total, son diez obras que reflejan las creencias del mundo mixteco historias que han pasado de las bocas a las manos y de las manos a las miradas de generación en generación y ahora están aquí, entre nosotros en forma de leyenda que se puede calzar para convertirse en arte ambulante. Este es el momento de gritarle al mundo. Aquí estamos los mixtecos. Este es nuestro arte. Aprecio, valoren y ayuden. Ahí estaba también el maestro Juan Alcázar, artista oaxaqueño, uno de los primeros impulsores de este proyecto de arte popular. Esta memoria colectiva que hay en la comunidad está ahí registrada. Entonces, qué bueno que una empresa como esta acogió el proyecto y lo ha apoyado definidamente. Entonces, esto nos va a permitir muchas cosas, que no haya migración, que haya fuentes de trabajo en el lugar, que la comunidad salga beneficiada. La exposición Leyendas Mixtecas a través de Pintando Pasos permanecerá durante abril y mayo en el vestíbulo de la sala etnográfica Pueblos Indios del Sur del Museo Nacional de Antropología. Alberto Tinoco, Guadarrama, Noticias Televisa. ¡Gracias!